Qué hermosa oportunidad la que tenemos, tanto ustedes como yo, de estar juntos en este tiempo para compartir la lectura de la Palabra de Dios, una porción de las Sagradas Escrituras, que en esta oportunidad será en Génesis, capítulo dieciséis. Dice así la Palabra de Dios. Sarai, mujer de Abrán, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abrán, Ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de Elia. Y atendió Abrán al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abrán, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abrán en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abrán, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abrán, Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abrán a Sarai, He aquí tu sierva está en tu mano. Haz con Elia lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, Elia huyó de su presencia. Y la alió el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, Huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, Vuélvete a tu señora, y ponte su misa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová, He aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, Tú eres Dios que ve. Porque dijo, ¿No he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Y aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abram, y llamó a Abram el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abram de edad de ochenta y seis años, cuando Agar dio a luz a Ismael. Gracias. 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 Gracias.